¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le traemos una nota especialmente interesante con respecto a una pregunta frecuente. Una vez que una persona enferma de COVID-19 y se recupera, ¿queda inmunizada contra otros ataques? La cosa es más complicada de lo que parece. Normalmente cuando usted enferma por alguna enfermedad infecciosa, el sistema inmune de su cuerpo que involucra a una gran colección de células diferentes que se ven igual al microscopio, los famosos glóbulos blancos, hay muchos tipos de glóbulos blancos, realizan una labor de equipo para detectar la presencia del agente infeccioso y para fabricar defensas contra él. Normalmente, y de manera tosca, la cosa va así. Algunas de estas células, algunos de estos glóbulos blancos detectan la presencia de un agente infeccioso. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una célula es atacada por un virus. Como parte de la reacción normal de esta célula al ataque, produce una sustancia, el interferón beta, que sirve como señal de alerta. Acuérdese que las células no tienen sentido de la vista. Un glóbulo blanco puede pasar al lado de una célula infectada y no darse cuenta. El mecanismo de señalización entre las células es por medio de sustancias. Y figurativamente hablando, nosotros utilizamos el símil del sentido del olfato, que funciona también, por cierto, por química. Cuando una célula del sistema de defensa pasa cerca de una célula infectada, como esta célula está emitiendo interferón beta, la célula del sistema de defensa se da cuenta de esto por el, entre comillas, olor. La presencia de esta sustancia en la sangre que aumenta de concentración al acercarse a la célula infectada. Cuando esto ocurre, se inicia un proceso, algo complicado, que involucra un montón de sustancias de señalización entre los glóbulos blancos. Esta gran familia de familias de sustancias químicas se conocen colectivamente como factores de transferencia. Hay muchos tipos diferentes. Las citoquinas es un ejemplo muy conocido. La liberación de estas sustancias, en cierta secuencia, hace que otros glóbulos blancos se acerquen a la zona. Esto produce una reacción de inflamación. Y como parte de este proceso, se trata de identificar alguna sustancia en particular que sea propia del agente infeccioso, una bacteria o un virus. Una vez que esto ocurre, se fabrican unas proteínas pequeñas que nada más se le van a pegar a esta sustancia que fue identificada. Esas proteínas pequeñas específicas que nada más se le pegan a la sustancia identificada se les llama anticuerpos. Normalmente, cuando un objeto que entra en la sangre atrae a los anticuerpos, estos anticuerpos, bueno, no es que los atraiga, sino que esta cosa, una bacteria o un virus, entran a la sangre y si hay anticuerpos contra ese objeto, los anticuerpos empiezan a pegar por accidente a este objeto y se quedan pegados. Al cabo de un tiempo, estas cosas están rodeadas de anticuerpos. Y eso atrae la atención del sistema inmune. Hay otras células del sistema inmune, otros glóbulos blancos diferentes, que cuando detectan alguna cosa rodeada por anticuerpos se le van encima. No sé si veo una película vieja, muy buena, a mí me gusta mucho, película de los sesentas, que se llama Viaje Fantástico, en la que miniaturizan a unas personas y las meten en el torrente sanguíneo de una persona enferma. Es, obviamente, con los efectos especiales que se podían conseguir en la década de los sesentas, pero es una película bastante buena. Y se presenta de manera tosca esto que le estoy diciendo. Bueno, entra un coronavirus a la sangre, el sistema inmune reacciona y destruye al coronavirus y quedan anticuerpos en la sangre. Bueno, eso significa que la próxima vez que entre un coronavirus, nuestro cuerpo lo va a detectar y lo va a destruir, ¿no? Eso es lo que uno quisiera creer. No lo sabemos todavía. Hay una larga serie de estudios que se están realizando a marchas forzadas en estas fechas en relación a los anticuerpos producidos durante el curso de una enfermedad como estas. Uno de estos estudios lo realiza la Organización Mundial de la Salud, el estudio Solidaridad II, que la idea es la de tomar muestras de sangre de muchos países diferentes, hay más de seis de ellos que están colaborando con este estudio, con la idea de darse una... hacer un mapa de cómo se generan anticuerpos en las poblaciones que son atacadas por COVID-19. La idea es la de empezar a buscar alguna correlación entre la producción de anticuerpos y el curso de la enfermedad. La gente se empieza a curar cuando comienza a producir muchos anticuerpos. Eso sería un indicio de que los anticuerpos son los que están ayudando al sistema inmune a detectar y destruir al virus. Esto de arranque serviría, por ejemplo, para hacer estudios de diagnóstico. Usted le toma una muestrita de sangre picándole el dedo a una persona y busca anticuerpos contra COVID-19. Si encuentra que en la sangre de esa persona hay anticuerpos anti-COVID-19, significa que la persona ha estado expuesta a la enfermedad. Si la persona no tiene síntomas puede significar que es un portador, lo que se llama un portador sano, un portador que nunca va a enfermar pero que puede dispersar el virus. Puede ser una persona que enfermó y ni cuenta se dio. La infección fue leve y se recuperó rápidamente. O es una persona a la que le está empezando la enfermedad y todavía no muestra síntomas. Pero bueno, esa información ya de arranque sirve de algo. Lo que no se sabe es si esos anticuerpos realmente van a ayudar a que una persona se defienda contra la enfermedad. El asunto de los anticuerpos es señalado en varios artículos. Por ejemplo, un artículo más o menos reciente publicado en Scientific American y en otras fuentes. Si usted se enferma de sarampión, por ejemplo, y se recupera, usted queda protegido de por vida. Es rarísimo el caso, pero muy, muy, muy raro, el caso de personas que se enferman dos veces de sarampión a lo largo de su vida. Y qué bueno porque la segunda vez puede ser letal. Es una enfermedad peligrosa, especialmente cuando le pega un adulto. Hay otras enfermedades como el tétanos que puede darle más de una vez a una persona. Y esto es algo terrible porque el tétanos es una enfermedad muy dolorosa y que realmente pone en peligro la vida de una persona. Para quedar protegido contra el tétanos necesita usted vacunarse, revacunarse cada cierto tiempo, más o menos cada 10 años. Y esto no siempre funciona, por eso si está usted en una profesión de riesgo o hace algo que genere un riesgo de infección por tétanos, por esporas de tétanos, le conviene recibir una inyección de refuerzo. Bueno, hay otro caso más mencionado en el artículo científico American muy conocido que es el del SIDA. Los anticuerpos antivirus SIDA aumentan mucho durante la infección, pero no protegen de la enfermedad porque el virus está cambiando continuamente. En el caso de las enfermedades por coronavirus hay varias preguntas por hacer que no se han podido contestar. Generalmente los anticuerpos que realmente protegen a una persona contra una enfermedad son aquellos que bloquean el acceso de la gente causante al sitio en donde producen una infección. Es decir, si se mete el virus del SIDA al cuerpo, pero el virus no puede infectar a glóbulos blancos, el virus queda neutralizado. Esto todavía no se ha conseguido. Estamos muy cerca de hacerlo, pero todavía no se ha conseguido. Lo que se ha conseguido es eliminar al virus de la sangre, pero no se puede eliminar de algunas células que son fundamentales para el sistema inmune. Por eso no se ha podido curar a prácticamente nadie de SIDA. Hay solamente un par de personas por ahí a las que se les destruyó el sistema inmune porque tenían cáncer y había que hacerse un trasplante de médula. Y esto no funciona con todas las personas que reciben ese tratamiento, pero bueno, de alguna manera el virus se esconde en algún lugar. El COVID-19 es causado por un coronavirus y la inmunidad a los coronavirus normalmente dura poco tiempo. Por ejemplo, los coronavirus son muy comunes. Usted se ha enfermado montones de veces de coronavirus casi con seguridad. Generalmente producen catarritos y cuando usted tiene un catarrito se produce una reacción del sistema inmune que elimina el virus y queda usted protegido durante algunas semanas, quizá un par de semanas. Usted puede tener varios catarros en la misma temporada de invierno, por ejemplo, y todos por coronavirus. Entonces no se sabe si la gente que enferma gravemente por coronavirus va a seguir este patrón o por la forma en la que se enfermó y por la forma en la que el cuerpo reaccionó la gente queda protegida contra una infección de coronavirus. ¿De qué depende esto? Pues mire, los coronavirus tienen estas proteínas que se les llama proteínas de punta, spike proteins, que son las que le dan este aspecto como de coronita cuando se les ve al microscopio electrónico. Esas púas moleculares son las que se le pegan a ciertas proteínas de la membrana de las células que el virus va a atacar. Si los anticuerpos atacan a esa proteína, lo que hacen es generar una especie de guante molecular alrededor de esta proteína y eso impide que el virus se pegue a las células que va a atacar. El virus se queda rebotando en la sangre o en los fluidos del cuerpo sin lograr infectar a una célula. Tarde o temprano el virus se degrada. El problema es que no sabemos exactamente a qué se le pegan los anticuerpos que se han podido detectar en la sangre de personas enfermas. No se sabe si los anticuerpos anti-COVID-19 se le pegan a la proteína de punta o a otras proteínas, pero hay otro detalle que conviene tener en mente cuando se habla de los anticuerpos anti-COVID-19. La proteína de punta que permite que el virus se pegue a las células que va a atacar es una proteína compuesta. Lo hemos mencionado varias veces en nuestras cápsulas. Las proteínas con facilidad hacen amistad molecular con otras sustancias de familias diferentes. Por ejemplo, hay proteínas que con mucha facilidad se unen a moléculas de azúcar y se forman un complejo que se llama glicoproteína. Bueno, pues la proteína de punta de los coronavirus es una glicoproteína. Y como decía Cantinflas, ahí está el detalle, joven, porque resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero el sistema inmune no sabe hacer bien anticuerpos contra sustancias que tengan azúcares. Y esto tiene cierto sentido evolutivo. Las primeras células vivas, casi con seguridad, tenían muchos tipos de azúcares diferentes. Las células actuales tienen varios tipos de azúcares diferentes, con muchas formas moleculares. Cuando se habla de azúcar, usted piensa en el azúcar de mesa, la sacarosa. Es una molécula hecha con dos moléculas de glucosa pegadas, una con otra. Da la impresión de que es el único tipo de azúcar que existe, pero existe un titipuchal, como decimos aquí en México, de moléculas que pertenecen a la gran familia de los carbohidratos. Si nuestro cuerpo fabricara fácilmente anticuerpos contra los carbohidratos, acabaría autodestruyéndose rápidamente, porque usted encuentra carbohidratos por todos lados en nuestro cuerpo. Quizá por eso los sistemas inmunes han aprendido a no atacar a cosas azucaradas. Y las proteínas del virus que permiten que el virus se pegue a una célula para infectarla son azucaradas. Son proteínas con azúcar pegado. Entonces, esto hace suponer a algunos investigadores que la presencia de anticuerpos en la sangre no protege a las personas contra una segunda infección, o si lo hace, lo hace por un tiempo breve, no por mucho tiempo. Sin embargo, hay otros expertos que dicen que las características de los anticuerpos que ellos creen distinguir en pacientes que se han recuperado de la enfermedad sugieren que estos anticuerpos sí protegen contra el ataque de virus y la cantidad de anticuerpos que se puede detectar en la sangre de estas personas sugiere que una persona podría quedar protegida contra el SARS-CoV-2 por dos o tres años. Entonces, no hay a quién hacerle caso. Cada quien está hablando de lo que opina. La realidad es que no hay estudios suficientes al respecto. Estos estudios están siendo desarrollados con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud que, por cierto, acaba de perder una parte importante de su presupuesto por motivos políticos. El análisis de por qué ocurrió esto le corresponde a otras personas, nada más le paso la nota al costo. Acaba de, cuando menos por un tiempo, de verse suspendida una de las contribuciones económicas más fuertes a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿por qué es tan difícil decidir si una persona que es infectado de COVID-19 es o no inmune a una segunda infección? Bueno, porque todavía no conocemos suficientemente bien la naturaleza de esos anticuerpos. Para eso necesitamos más estudios. Algunos de estos estudios son llevados a cabo en forma estadística, tomando muestras de sangre de muchas personas y haciéndole seguimiento y viendo de los que se han recuperado de COVID-19 cuántos se vuelven a enfermar, por ejemplo. Porque puede darse el caso de una persona que está enferma de COVID-19, le desaparezcan los síntomas, la persona parece que ya está bien y luego le regresan. Entonces, parece que se reinfectó. En realidad se trataba de la misma infección. Todavía no tenemos suficientes datos para decidir si se logra detectar un caso de una persona que parece haberse reinfectado, si realmente se reinfectó o simplemente que la infección se convirtió en subclínica y luego se volvió clínica de nuevo, es decir, volvió a manifestar síntomas. No se ha podido encontrar de momento, cuando menos eso es lo que sugiere un estudio, una relación entre la carga viral, la cantidad de virus que hay en la sangre por mililitro y la cantidad de anticuerpos. Esto normalmente es mala noticia. Normalmente, cuando usted tiene anticuerpos que lo van a proteger contra una enfermedad, al aumentar la cantidad de elementos atacantes, por ejemplo virus, aumenta también la cantidad de anticuerpos. Pero un estudio sugiere que no hay correlación entre unos y otros. Entonces, los anticuerpos que genera una persona cuando entra el COVID-19 probablemente no están defendiendo de la infección, sino que simplemente son como una especie de señal de alarma del cuerpo. Pero no hacen nada por detener a la infección viral. Existen otras cuestiones relacionadas con este tema que nosotros vamos a mantener informado a lo largo de los siguientes días, según vaya apareciendo la información. Esta información que le estoy presentando es muy relevante no solamente para las personas que se han recuperado de la enfermedad o las personas que no se han enfermado, sino también para la fabricación de vacunas. Tenga en mente esto para que no relaje las medidas de seguridad antes de tiempo. Esto es especialmente difícil si usted considera el enorme impacto que está teniendo esta enfermedad en el sistema económico mundial. Lo cierto es que cuando todo este relajo quede controlado y va a quedar controlado, estamos avanzando mucho en nuestro entendimiento de la enfermedad, va a ser necesario replantearnos muchas cosas con respecto a la forma en la que funciona este mundo globalizado en el que vivimos. Un mundo que ha permitido la concentración enorme de riqueza en muy pocas manos y que ahora por la forma en la que funciona facilita la dispersión de enfermedades. No es bueno regresar a la época en la que cada país era como una especie de pequeño reino y que no tenía contacto con el exterior, pero también un mundo sobre globalizado, sobre todo en lo que se refiere a capitales y no a personas, tampoco funciona muy bien que digamos. Hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia es una de las fuerzas más importantes para generar revoluciones sociales. Eso ha sido así desde que nació la ciencia. Es más, desde antes que naciera la ciencia, porque nace con Galileo y Copérnico ya andaba moviéndole el tapete a todo mundo con su trabajo. Lo que está sucediendo ahora es otro ejemplo más de cómo el conocimiento científico puede acabar por generar cambios sociales profundos. Reflexione lo que le acabamos de comentar y tranquilícese. Siga las recomendaciones de la Secretaría de Salud, por favor. No baje la guardia. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.